Hoy he venido a Esles, un hermoso pueblo del municipio de Santa María de Callón, muy famoso pues por sus casonas y palacios, huella de hijos ilustres que ha tenido esta población, pero también os voy a enseñar un ayal que hay muy próximo aquí, que tiene la peculiaridad de ser un bosque caucifolio de ayas muy próximo al nivel del mar, algo raro que he encantado. Mirad que casita venden por aquí. Como veis es bastante transitable, es perfecto para dar un paseo en familia, y está a escasos dos kilómetros del centro del pueblo. El trepador azul es uno de los pajaritos más comunes en los bosques caucifolios del Cantábrico. Es bastante confiado y como veis es precioso, tiene un color azul y un naranja que en la época primaveral es muy muy vistoso. Esos son arrendajos y han descubierto mi presencia y están ahora alertando a todos que hay un intruso. Es el córbido más pequeñito que tenemos, no tiene un plumaje oscuro ni mucho menos, tiene unas plumas preciosas, algunas de color azul intenso. Y seguimos, porque la vida es un viaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!